Sale que allanan la casa de Mirka basado en una de eso que había hecho tú. Tú no sabiendo, porque queremos aclarar, ¿verdad? Que tú no tenías idea. No tenías conocimiento, incluso. Tú solamente era un que te... Explica a los dos, para la gente que está más clara. Bueno, yo obviamente cuando comenzó la tiradera, que ella quería robarse el nombre mío, dije que la mamá del Ra, la gente sabe que ella es de embocera. Entonces, cuando ella perdió el apoyo de la Bernie, que era quien me difamaba por televisión, la Bernie salió diciendo que no, que él me difamaba porque ella se lo pedía. Entonces, obviamente, él se molestó porque en la tiradera ella utilizó las voces de lo que él hizo en la televisión. Y él dijo, pero espera tu momento. Yo decía esto porque tú me jurabas que tú tenías pruebas. Entonces, al momento de tú enseñar la prueba, tú me usas a mí como prueba. Porque tú nunca tuviste nada. Tú lo que me usaste fue, you fake. Entonces, ahora yo estoy con Mel y Mel, porque you fake. Tú me usaste para yo acabar Mel y Mel. Yo nunca pude hablar de su talento porque tal entonces. Entonces, tú me ponías a acabarla como persona para que ella le cayera mal a la gente y así no la contratan. Ahora, you fake. Me ponía a pensar, pero wow, Bernie nunca se había retractado de acabar a una persona. O sea, tú ves que la Bernie acaba de la gente y un día la deja de acabar, pero no pide excusa ni se retracta de lo que dice. Entonces, yo, aparte de que tú eres mi enemigo, yo sé leer si tú tienes verdad o mentira. No es de que todo lo que tú digas yo lo voy a bloquear. No, yo leo todo lo que tú dices y veo tu explicación. Y para mí eso fue una explicación bastante elocuente. Entonces, yo en ese mismo tiempo vi que había un movimiento, como una campaña por Instagram. Y no, ¿y qué es esto? Y mencionaban a mi ex esposo, mencionaban a mi hijo. Hablando de cosas como de mi hijo, de a ti que quítate el niño, que es de puerca, que tú le acuestas en una cama. Que es like, yo, ¿quién me odia así? Like, ¿quién diría eso? So, yo lo que hice fue que fui a las autoridades porque obviamente ya yo he tratado de toda la forma de que la dembocera y yo no veamos de un tú a tú, pero ella nunca quiere. Entonces, yo lo que hice fue que yo dije, cuando viene a ver, yo pongo esta denuncia para que dejen de hablar disparate de mi, porque seguro son fanáticos de ella. Y yo no sabía que iba a ser ella misma, yo la hacía más inteligente. Entonces, yo estoy esperando que el proceso se complete. Ya si las autoridades dieron con las direcciones de ella, que son alrededor de cuatro o cinco cuentas, o sea, tiene que estar muy aburrida. ¿Entiendes? Ya aburrió tiempo. Entonces, las autoridades, yo vi que hicieron un allanamiento no en una, sino en tres casas, de la de ella, la de la mamá, la hermana, la de la no sé quién más, hicieron un allanamiento. Entonces, equipo, para ver si los equipos combinan el IPI, yo espero. También tenemos que entender que esto fue hace un año que yo puse la denuncia, el 25 de septiembre del 2014. So, obviamente, ellos van a durar un rato sacando información de hace un año a través y los teléfonos machean. Pero ella se ha mostrado un poquito irreverente contra el caso. Como que, ah, a mí no me han llevado presa, qué sé yo cuánto. Pero claro que no te han llevado presa. Así no se te puso una orden directamente a ti. Yo puse una denuncia a cuenta falsa, tu nombre nunca figuró. Te debería dar vergüenza a ti que tú estés hablando del tema porque tú no sales en mi denuncia. O sea, a ti te conviene callarte la boca, ¿me entiendes? Pues cada vez que ella abre la boca, entonces se enchalca más. Y lo que ha hecho ahora es que se ha puesto a tirarme directamente por Instagram con los fanáticos, cosa que a ella no le conviene. Parece que no tiene asesoría de un abogado. Pero todo el que sabe cómo trabaja la DICAT sabe que la DICAT es uno de los únicos departamentos de la República Dominicana que no coge corrupción. Porque no es como un asesinato que yo voy y te pongo una pistola, te pongo un muerto en un baúl. O como droga, que te pongo una droga en tu casa. Esto es IP address. No hay forma de tú duplicar o crear un IP. No hay forma. Entonces no una, no. Tres veces. Tu mamá, tu hermano, everybody. Entonces, como a mí me han dado mi... No le han dado prioridad a mi caso porque mi caso es difamación. No es muerte, no es homicidio, no es robo. Me han puesto para la cola. Me han puesto para la cola. Entonces ya comenzaron a hacer su trabajo. Ya dieron con algo más de lo que yo esperaba porque de verdad yo pensaba que iban a agarrar a los fans de ella porque tú sabes que hay fanáticos empedernidos. Jamás te pensaste que le iban a llegar a la casa. Pero ella sí, diga, en su casa. Dí que la madre, la abuela, la tía, la prima. No, involucró a todo el mundo. Venga, de verdad ya con eso aclaramos todo eso. Yo de verdad le pido excusa a mis fans que pensaron como que no, como que yo se lo mandé a hacer. Entonces ya eso es otra cosa que yo creo que se puede proceder ya legalmente, directamente contra ella por ella decir que yo le mandé a hacer eso porque si en dado caso yo eso lo mandé a hacer con quien usted tiene que quejarse, con las autoridades, no conmigo. Porque ellos son los que se perten para allá a tu casa. Ellos son los que tienen tus direcciones. Con ellos que tú te tienes que quejar, pero ella se ha quedado calladita, haciendo bultos. Yo dije, no, tú haré eso, es maldad que me tienes que llevar ahí. Yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota. Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, la música rebota. Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao.